Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, la tierra no para de temblar. En horas de la madrugada, el Instituto Geofísico del Perú informó que se sintió un sismo moderado en Loreto, a 102 kilómetros al oeste de Pastaza, Alto Amazonas, en Perú. El sismo se ha dado a una magnitud de 5.2 grados a 40 kilómetros de profundidad, un sismo regularmente por encima de la superficie. Esto ha ocurrido hoy 6 de diciembre, ni bien comenzando el día, cerca de la 1 de la mañana con 30 minutos, según las fuentes del Instituto Geofísico del Perú. Recordemos que también ocurrió un terremoto hace pocos días en Perú de 7.5 grados, que causó gran destrucción en el lugar, ocasionando que miles de personas salgan de sus casas asustados por dicho terremoto. Este terremoto causó gran destrucción en viviendas, y que también se sintió en parte de Ecuador. Pero este no ha sido el único. También ocurrió un sismo moderado en Chile y en México, tan solo ayer. En México se sintió en Oaxaca, que fue de 5.1 grados de magnitud, a 9 kilómetros de profundidad, según indican los expertos. Muchos de los residentes comentaron que sintieron el sismo regularmente fuerte. Amigos, recordemos siempre estar con nuestras mochilas de emergencia, cerca de nuestra puerta de salida de casa, porque nunca sabemos cuándo podría ocurrir un sismo super fuerte. Alejémonos de muros y techos, ya que estos podrían caernos encima. Vayamos a lugares despejados, sobre todo alejémonos de los alumbrados públicos, ya que estos solo están puestos, y un balanceo fuerte podría caernos encima. Cuidémonos mucho amigos, espero estas recomendaciones puedan servirte. Para apoyarme y continuar informando, puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.